¡Ah! ¡Qué gusto volver a casa! Ese retiro en Yotutepec me cayó de maravillas. Aquí, a un costado, por favor. Pero, ¿por qué tanto auto? ¿Qué pasa aquí? Oiga usted, ¿cómo se le ocurre andar vestida así? ¿Así cómo? ¡Así como yo! ¡Esta es una parroquia católica! ¡Me parece de pésimo gusto! ¡Hermana Marta! ¡Es usted! Ya llegaron los luteranos, los bautistas y los presbiterianos. Ahora estamos completos. Exijo una explicación, Sor Juana. ¿Padre Beto? ¡Padre Beto! ¡Qué bueno que llegó usted temprano! Mire, le presento ni más ni menos que a la primera obispa anglicana de México. El Padre Beto es el parroco. Mucho gusto. Para la iglesia anglicana este es un día importante. Para la iglesia católica no, señora. Padre Beto, ¿no le va a dar la mano? Un encuestro de este tipo tiene que ser con el permiso del secretario de la diócesis, luego del obispo, luego del cardenal Sor Juana. ¿Acaso no vio usted cómo el Papa Francisco le pidió al obispo de Canterbury que lo bendijera? Eso estará bien para Canterbury. Aquí hay reglas, jerarquías, protocolos. ¡Padre Beto! Aquí lo que hace falta es unir fuerzas para impulsar el mensaje de Jesús. Piense que la Biblia tan solo se tradujo al español en 1965, mientras que los luteranos la vienen estudiando en alemán desde hace siglos. Ahora resulta que tendré que hacerle caso a Lutero. Saben mucho más que nosotros y lo quieren compartir. Las iglesias no competimos por Dios, Padre Beto. Nuestro deber es llevar la palabra de Dios realmente a todos. Tenemos un mismo fin. El único fin que yo veo aquí será el fin de este encuentro, Sor Juana. No tenemos nada que ver con esta señora. Hola, mamá. Ya encontramos estacionamiento. ¿Mamá? ¿Cómo que mamá? Son mi hijo y mi marido. ¡Padre Beto! La paz cristiana no es quietud. Es la búsqueda de la armonía mediante el compromiso y trabajo de todos los cristianos. La diversidad es creación de Dios. Dios nos invita a respetar nuestras diferencias. Las mujeres tenemos la misma dignidad que los hombres. Por lo tanto, podemos representar a Cristo en el ministerio sacerdotal. La paz es fruto de la justicia. En un mundo injusto es imposible que haya paz. A nombre de la iglesia católica y retomando el espíritu de los primeros cristianos, me animo a decir que... Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios, quien obra todo en todos. Jesús no era anglicano, ni bautista, ni luterano. Tampoco era católico, ni presbiteriano. No, porque nada de eso hace falta para amar al prójimo como a ti mismo. Creo que será por las buenas. ¡Bravo!